Yo sexy, pa los Rebuleros pa, Guaronexia y Herai, los Rebuleros, todo mi vida, la piel es rebelde pa, los Rebuleros, mi guitarra que, Dead One, Rebuleros, que guay, yo me diga Rocosorio, los Rebuleros pa, Sexy, Isamaro, la B, Genchimanti, Rebuliando, Voltae, Moralpa, Maternidad, Alicateando, Rebuliando, yeah, Rebuleros, Dile Sexy, traguenme que guay, sabes como es, los Rebuleros, los Pioneros, Chaca y Lani, Rebuliando, esto es los Rebuleros.